muy buenas a youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de dragones dogma 2 continuamos la historia estamos completando las tareas y tenemos que viajar ahora al este hemos hecho dos trabajos aquí en la cueva de tormenta aquí en la aldea de jarbe eliminando los aureos hemos limpiado la mina de trevo y nos quedaría venir hasta aquí pero podríamos pasar por la capital y comprar algo de armadura y demás vimos un viaje anterior por este camino de aquí y bueno nos han matado varias veces así que vamos a efectuar un viaje por aquí dentro de la normalidad y un grifo por aquí hay que tener cuidado y vamos con arregor de peón y la maga gael así que vamos a ver qué y nos encontramos en este camino y no hay demasiados enemigos difíciles de derrotar vale si aquí es donde justo escapamos del grifo if i might be so bold as to speak my mind different masters favor different pawns one whom i serve prefer to have bistrinds for allies cuidado stop link to post we have no means of exploiting our enemies ok ahora la tierra harác werde algo ololololololo que fiel es vale la cajó de ninguno si oh la Jamg y el 12 es el mejor camino ahora que vamos bien otra vez vivimos demasiado de vuelta adiós no salgan, quiero salgan eso es es eso es eso es el dragón eso, no? es el dragón eso es el dragón eso es el dragón eso es el dragón eso fue el dragón es el dragón la fuerza es el dragón se estákipando me parece que me están atacando a mi Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí, sin nada de admiración, la torre, déjalos, déjalos, vamos. Vale. ¿El camino este llega a la ciudad? Vale, eso es lo que hicimos de noche. Vale, vamos a comprar equipamiento. De la capital no me canso. Chester. Barrería. Arrería, armería, armería. Vale, tenemos 24.000. Vale, tenemos 24.000. ¿Esto qué nos voy a llevarlo? Me gustan, tío. ¿Es este? Me gustó, me defiende este. ¿Es mejor que la armadura de placas? Torebeste. ¿Confeccionado por el carro nobiliario bordado con los mejores materiales de oro? ¿Puede comprar? ¿Su lustre no tiene para algún? vale, en teoría eso, 10.000 botas de Napa rodilleras de patrulla para que se diga Martian vale, no es que poder usarla, ¿no? equipar equipado vamos con el peto mejora el equipamiento mejora el equipamiento si tienes a mano los materiales necesarios mejora tu equipamiento y cualquiera de las tiendas equipadas con la forja a la hora de mejorar tu equipamiento, conseguir tu nivel y tu estilo de lucha estilos de herrería hay varios estilos de herrería para mejorar el equipamiento cada uno de ellos, con un resultado diferente por ejemplo, puedes optar por una mejora en general, pero moderada, un aumento significativo en un poder mágico, etc. elige el estilo que sea más compatible con tu equipamiento preferido y tu enfoque de combate espada fiel requisitos tienes costa mejor 62 aumenta, disminuye el peso mejor la defensa 145, 62 vale vale hombre, esto es otra cosa, gente esto ya ya veis chulo, vamos a cambiarse el escudo estoy rascada creo que el primero el escudo, incluso el escudo se redondo así hace unos de por lo medio a ver que tienes, tío los escudos aquí un escudo de hierro este es el que lleva el árabe me parece me lo convence vamos espada y hierro espada y hierro este es mejor no me mola no me mola, tío voy a ver lo que tengo mi espada es 156 156 156 de fuerza hasta qué punto voy a vender la mierda que no quiero ya el escudo el mandoble a ti esto va a ti esto va a ti también esas cosas los dedos estos de forma de trasgo a ti esto pesa? sí que pesa colmillo pequeño ¿qué es esto? toma de bajada no me pasa que esto o estas cosas esto podrido ya esto sí también las cosas la plata a la gordo esto ahí ven en el espacio oye apreciado progreso amuleto protector apenas se ve ¿y Gael? también tiene cosa que el báculo este no le sirva a Gael hola hola mira que te compro este arco irá bien a Fierre el momento vamos así mejor equipamiento a no hay trascón vaya seguramente lo bendito escudo de hierro no puedo de hierro vale mmm 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 ah Nosotros no puedo mejorarlas Pero no son Y puedo mejorárselo A ver, no puedo más tarde a nada Mira, va Vamos, para la próxima misión ¿Cuál es la salida buena? Y creo que es esta, ¿no? Esta de aquí No me gusta No sé, antes las misiones secundarias estas así No me gustan Y nada No tengo tiempo Voy a ver el personaje Una ropa Una barbaridad Mira, ahí son sus arbolsas que había Más o menos las armas Mira, mira Oh I do Lo ¿Está? ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y este qué hace aquí? ¿Hacemos daño? Hacemos casi nada, gente, vámonos Bueno, vámonos, vámonos ¡Joder! ¡Saudios! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos! Aquí hay una batalla perdida, tío ¡Vámonos! ¡El bosque! ¡El bosque! ¡Ah, es nuestro enemigo! ¡Cuidado sea la mierda! Cuidado Cuidado con el río ¡Uy, la libra! ¡Vamos, Dios! ¿Por aquí? Hay otro camino antes ¡Mum! ¡Mum! ¡Gracias! ¡No clara nada! Vamos a cruzar otra vez, está roto. Voy a ir por arriba. Vamos a dar un pequeño rodeo. No se arreglo, creo que es una de las más reales. Hay un cabezón ahí. Se ha tirado. No. 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 Bueno, la colonia se ha caído muerto, ¿no? Se ha caído muerto ya Se ha movido ahí, se ha movido arco, ¿no? Bueno, por aquí sí se puede cruzar, ¿no? ¿Por arriba o por abajo? ¿Es un bandido? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene cositas aquí ¡Cofrecito! ¡Oro! Tiene otra casa, ¿no? ¡Suscríbete! Estamos llevando cositas, tío ¡Vamos! ¿Cofrec? ¡Uf! ¡Una barca! ¿Te he dicho mataría o no sé qué? A la hora hay que venir aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Una de esas! Verde Sí, rest ¡Vamos! ¡Una barca! ¡Una barca! ¡Una barca! ¡Una barca! No doubt This triumph will spur us into the next You're welcome to picking things up, aren't you? El lobo ¡Hostia! Un pequeño, ¿verdad? La otra La otra Y regres por el puente ... ¿Mi personaje? Es por el sol que se ve el pelo así marrón, que si era tan moreno tío Pero no importa, solo tenemos que ponerle un frente en frente del otro Es mejor no parar, podemos hablar antes de llegar a la parte superior ¡Protecte el sentimiento! ¡Protecte el sentimiento! ¡Protecte tus pies! ¡Protecte a los fiendes! ¡No dejes de tocar el sentimiento! ¿Cómo era el objetivo que me decían? ¡Protecte el sentimiento! ¡Protecte el sentimiento! ¡Protecte el sentimiento! ¡Protecte el sentimiento! ¡Poteme! ¡Himperon No, capitan. Vale Entere, deberemos volver a la capital Regresamos Mismo camino Vamos, va Uy, espérate, hay uno aquí Vamos, tranca Ya no me canso Es que el puente de la inseguridad Pasaría por un puente así Ya sigo el tío este que sabe Quiero que no me haga como Bueno, el otro capítulo me mando por un camino Que estaba lleno de saurios Cuento el lago Hay un tronco Hay un tronco ¿Puedo haber algo ahí? Deberíamos tener un miradero la punta ha roto ya vamos tío la capucha que me llevas no te enteras de la cosa ha saltado encima y y y y y y y y ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Bueno, vamos a informar a Bran a ver qué ha posado, ¿no? Vale. Bienvenido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entre medianoche, ¿no? Esta noche, entre medianoche y a la noche. Esto es donde queda. Voy a poner la misma, pero da un poco de localizarlo. Vamos a ir a Jarve. Y la tengo un poco más de nivel. Hacemos todas estas cosas. Estas son las tiendas. Por lo tanto, ¡oh va! Ahí. Vamos, chicos. Buenas tardes, señor. ¿Qué podrías buscar? Este día todavía aprovechemos. Un cartón de oxígeno debería hacer nuestra viaje más fácil. Joder, tío, este también. De día. De momento. Pero vamos. Esa es la torre donde nos dispararon. Donde estaba la... No me acuerdo el nombre. La que estuvo curándolo. La que lo protegió... Él la defendió. Uff... Uff. Uff. Eso siempre, siempre, llevo a 10 de noche, tío. Si tienes algo heredero... Oh, desplazamente, menoscate tu pertencia. Me hagan algo. ¡Gracias! Vender las linternas, chicos. Ya lo tenía encendido. Vamos. Aragorn. Vamos, Aragorn. Bueno, me ha quedado la mano ahí. Bueno, he hecho que hasta el pie lo sigue. Vámonos. 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 Oh, el enemigo grande. Un troll. O el del río. No vamos a poder, chicos. Este es fuerte. ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Visto que es! ¡No, multí! Me he quedado. Me he quedado el tío. No tiene que salir de aquí, Gael, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cuente, cuente, chicos! Bueno, el juego está guapo que eso que tengas que estés sufriendo. no que vayas todo ahí a lo bestia pero joder qué manera de surf controles en el ser humano todavía no podemos poner al cerdo no 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 Hay un campamento ahí Y si no, es que no sé si seguirte algo, la verdad Está el grifo por aquí ¿Dónde hay un cofre? Es de siempre que la encuentro, a ver, es que me he perdido Esa mierda ¿Qué ha sido eso? Llevan a luz, fue buena idea El grifo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Pero por qué? ¿Qué es esto, tío? No me jodas ¿Qué haces con este, tío? ¿Qué haces con el dragón? Es que es imposible ¿Pero que quieren caer con el dragón? ¿Qué haces con el dragón? ¿En ese momento? Claro, tampoco puedo irme Es que es del juego ahí Me está andándole ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no, que no, que no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver acá, là! ¡Vamos a ver acá, là! ¿sí? no sé solo dónde ir señor Arisen, gracias a los cielos que has venido los saurianos han aclarado la ciudad de nuevo y no hay que verlo solo cuando casi todos los villanos han llegado oye, ¿qué estás haciendo? estando cuando hay trabajo que me da Jonas, este es el buen señor que hablé de ¿es eso cierto? yo esperaba que lo hicieras una vez, ¿eh? solo mis disculpas por el temperamento del chief pero él realmente habla no hemos pedido llamar a los espíritus como lo hiciste antes, señor no lo haré estos saurianos son un hombre maldito ¿qué decimos que nosotros mismos pensamos si no, le voy a meter en la cabeza en las cuevas bien estábamos y sí en los tenemos una un ¡Suscríbete! ¿Cuál es el significado de esto? Este maldito Biestrán fue y aventurado en el Stormwind... ¿Cuántas veces hemos dicho que no hay que descargarse allí? Pero él solo tuvo que haberme dado duda. Él es el que incita... ¡Forgirme! Yo no he pensado para que esto suceda. ¡Vamos a Biestrán para descargar las cosas! ¡Jonas! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Apulso! Parece que las cosas han convertido... pero no debemos dejar que esto salga tu triunfo. Tú viniste a nuestra ayuda cuando necesitábamos lo más. Y por eso, espero que nos vayas a visitar de nuevo. ¡Un chico raro que nunca he conocido! Pero los problemas de la ciudad son muy bien si me preguntes. ¡Suscríbete! ¡Nivel 14! ¡Lo vamos a dejar aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Y podemos saber cómo... ¡Cómo amanece! ¡Y cómo podemos excavar de ese dragón! ¡Porque ese dragón no podemos con él, evidentemente! y no sé hasta qué nivel conseguiremos hacer algo contra él espero que os haya gustado este vídeo si hay que hacerle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo pronto ¡Gracias!